Con Luis Lain nos cuenta las historias de un montón de bailarines en el Nueva York de los años 70 con unas problemáticas que no tienen tanto que ver con el teatro como con sus vidas personales. Y entonces tratamos de hacer algo parecido con lo que había supuesto el COVID, con lo que había supuesto toda la historia de la propia compañía enfrentada a eso. Muy poca gente sabe esto, pero yo en realidad soy actor gracias al musical. La primera vez que a mí me impresiona realmente un trabajo fue Jesucristo Superstar, creo que fue en el año 73, yo tenía 13 años entonces, y después llega una producción de Hair, y ese fue de alguna forma lo que me metió. Antonio no para, trabajar con Antonio es su cabeza no le para, y es una creatividad todo el rato y estar buscando esa mejora, esa excelencia en el espectáculo, es impresionante trabajar con Antonio. Yo necesito que el teatro en Málaga se nos llene, y si tengo que aportar para ello mi presencia en el escenario en Málaga, lo estoy haciendo. De repente el teatro, que fue realmente mi gran pasión, ha vuelto a serlo, y estoy pasando la época más hermosa de mi vida. ¡Al salto!